señores que lo que es un saludo bacano para toda la gente hoy es un día normal como cualquier otro pero a mí me dio la gana de prender la cámara y decir par de vainas bacanas ustedes saben porque cuando uno se aburre lo que tiene que prender su cámara y decirle par de vainas bacanas por ejemplo aquí yo estoy con la novia mía la jevita mía ustedes saben que yo ya no queremos y ya ustedes lo hemos podido ver en par de vídeos bueno en un vídeo que yo y ella hicimos del amor que yo ya no tenemos ustedes quieren yo la pongo a que me diga vainito bacana ahora pues vamos a ello vamos a ir hoy a la negra y eso te llamamos miren señores que cualquier mujer que te puedan tener porque esto es una inversión segura esto no puede que pagar cero gata de mujeres y que de llevarla para el cine hay dios no me que llevo esa mujer para el cine cero gata de mujeres de llevarla a comer cero gata mujer oye señores las mujeres a veces son un lío señores mujeres el lío más bacano en el que tú te puedes meter te lo digo yo hable de estos tipos que tú le pregunte el nombre y no lo espera déjame decir a yo eso yo no ustedes no lo hagan a ver porque la cámara no me lo veo enfocar pero señores que tú me puedes decir a mí que tú puede parar de un tipo que se llame papi el punto es a la mujer esos son los tipos que le gustan las mujeres me dan una tripia y yo necesito un tipo que sea bueno y yo necesito un tipo que que me trate como yo me merezco cuando aparece el tiempo lo quiere como mejor amigo pero qué diablo qué coño que le pasa por la mente esta mujer entonces aparece un tipo le dice mami vamos allí a comer unos hamburgues y hablemos del futuro y los muchachitos a eso es el que ya le gusta eso es el que ya quieren hay ese nombre de mi vida tanto que yo lo amo después está que ya los nueve meses hay donde está el pai donde está el pai condenada condenada como fue que tú conociste al pai bárbara señores miren que yo me tengo que reír porque que por eso fue que yo prendí esta cámara señores porque que yo me tenía que reír yo tenía que hablar todos los disparates que yo tenía que hablar de todas las vainas bajanas que yo veo que pasan con estos dominicanos y toda esta loquera miren gente uno ve vaina 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 pro pues si mi gente miren miren ese fue un hombre la verdad ahora vamos a buscar tu mami chula cotiza tu mami chula y lo veo que entero ahora vamos aquí eso yo ni siquiera tengo amigos que se llaman así yo lo estoy buscando en facebook y me están saliendo ok madeline no no voy a leer el nombre real tu mami chula 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 bril y media tu mami chula tu mami chula chulax no no chula chulax porque tiene j z a que y de toda la vaina de tu mami chula tu mami chula ti mami chula chulax chulaan bril y deinen Grove women chula chulaчик o anytime Que estemos en un sitio, un restaurante, una vaina, qué sé yo Comiendo, que yo estén con un amigo Y los amigos me dicen Vamos a preguntarle el número, el Facebook Bueno, vamos a darle Yo le pregunto a eso, tú le pregunto ¿Cómo es eso normalmente? Y me diga a ella ¿Qué? Yo te doy mi Facebook Sí, sí, ven, para ponerle mi teléfono ¿Cuál es tu Facebook? Tu mami chulax Chulax ¿Tú sabes algo? Yo no te voy a agregar Yo le digo a su amigo, yo no le agrego Yo no le agrego Porque, ¿qué beneficio? No vas a conseguir de una mujer que se llame tu mami chulax Ninguno Hombre, mujer, se los recomiendo No metas manos ahí Si usted lo que quiere es una relación seria Usted quiere amor Ahí no lo va a encontrar